A continuación, las recetas de Viachi. Presentamos las recetas de Viachi. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vestida de blanco. Yo parezco un angelito con mi lusa preciosa. Yo soy un angelito. Diga, Julito. Claro que soy un angelito. Y color arroz, o sea que el gordo está hoy día también contento de que ha tenido color arroz porque arroz no va a haber hoy día. Vamos a hacer uno de los platos favoritos de mi público. El público siempre me dice que le gustan los pollos agridulces. Me nombran pollo con durazno, pollo con piña, pollo con tamarindo. Les encantan los platos agridulces. No solo el pollo, también va con ciertos tipos de carne. O sea, con cierta carne porque no siempre es el gusto, pero sí va con ciertas carnes. Y también, por ejemplo, con carne de cerdo riquísimo, algún tipo de jamón. Y nosotros lo podemos hacer con cualquier fruta. Esta es una receta sumamente sencilla y sumamente fácil. Y es ideal para mezclar con un arroz. Yo esto estoy haciendo, es la mezcla del pollito, pero no voy a mezclarlo con un arroz, sino que se lo voy a dejar así como para que ustedes lo hagan sin arroz. Los arroces agridulces no a todo el mundo le gusta, a mí sí. La combinación de un pollo con tamarindo y lo voy a poner en una cama de fideo cocinado. ¿Es rico? Sí. ¿Es diferente? Sí. ¿Estamos acostumbrados? No. ¿Pero lo podemos hacer? Pues claro, hay que cambiar, hay que darle la vuelta. Porque siempre, no le dejamos caso al arroz, siempre el arroz, el arroz, el arroz. Siempre hay que añadir con pasta, hay que ser creativos un poquito y no nos gusta meternos siempre en la cocina. Y a veces, por ejemplo, no hacemos acompañamientos más elaborados para no desperdiciar tiempo en la cocina o para no gastar. Pero cocinar una pasta es igual de fácil o más fácil que cocinar, obviamente, un arroz. Usted recuerde que me puede hacer cualquier tipo de sugerencias. Ya estamos, bueno, ya estamos diciembre y vamos con, en el mes de la Navidad, obviamente, en el mes de la Navidad, vamos a empezar con las recetas navideñas. Por supuesto, ya una señora nos pidió un arroz relleno. Hay arroces rellenos, son miles de arroces rellenos. Hay recetas de arroz relleno, pero como cocinas en el Ecuador. En todo caso, voy a hacer una sencilla que es con salsa deliciosa. ¿No se la puede perder? Eso sí, no se la puede perder. Usted sabe que me puede escribir cualquier tipo de sugerencia. ¿Qué tipo de receta navideña quiere ver? Porque voy a hacerles hasta el relleno. Pero se los voy a hacer con tiempo, porque si no, imagínese, voy a hacer un relleno. El 23 de diciembre y el 24 de Navidad no alcanzamos, ¿no? Se los voy a hacer con tiempo, ¿ok? Ya, busquenme, escribe a recetasdeviache.com. O también me puede seguir, pues, en Instagram, que mi cuenta es arroba viachimárquez, ahí puede ver todas las fotos. La foto que sacó con el gordo fue famosa. Todo el mundo, mis amigas, me llamaban a la casa a decirme que quién era ese gordo. Don Arroz, le dije yo. El rey del arroz, ese es el gordo. Diga buenos días, gordo. Buenos días, salude. Tiene que ser educadito. Hay que enseñarle al gordo, ¿ya? Educadito el gordo. Bueno, en todo caso, es verdad. Mi Instagram, arroba viachimárquez, ahí pueden conocer al gordo. Y la saqué de la foto ayer, bueno. Pero usted puede todavía comentar en esa foto del gordo y ponerle cualquier mensaje. Y si le gusta, mande su teléfono. No estoy bromeando, estoy bromeando porque el gordo está comprometido. Oiga. Y ese teléfono, hasta me asustó. En todo caso, ¡ah! Al gordo que lo están llamando. Uy, está sacando el celular este gordo. De verdad. No debe ser. Anda buscando, anda buscando el celular. No, 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 no. No, no. Aunque sale barato el gordo, solo se le da de arroz. Sale barato. Yo como que pólvora en gallinazo. Pólvora en gallinazo porque igual le doy un plato aniñado con un plato de arroz y le da lo mismo. No, mentira. Al gordo le encanta también comer obviamente todos mis platos. Y vamos a ver entonces la claquetita. La claqueta significa la receta que ustedes ven en pantalla. Usted la puede pues anotar rapidito, le puede tomar una fotito con su celular. Pero no se preocupe que si algo se le escapa mientras anota, en el corte usted va a tener la repetición de la... Después del corte usted va a tener la repetición de la recetita. Así que buenos días y los invito a que copien la receta que es deliciosa. Pechugas con tamarindo 2 pechugas grandes 1 taza de jugo de tamarindo endulzado 1 taza de cebolla perla cortada en tiritas 1 cucharada de ajo molido 2 cucharadas de salsa de soya 2 cucharadas de mantequilla de maní 2 cucharadas de margarina Sal y pimienta al gusto ¿Listo? ¿Tuvimos? Ya, ok. Miren, entonces ahora vamos nosotros a empezar. Vamos a cocinar un fideo. Este fideo que está aquí, ¿cómo le llaman? ¿Tú gordo? ¿Qué lugar es? ¿Macarrón? ¿Plumitas dicen otros? Las plumitas son más larguitas, ¿no? Son flaquitas, dicen, este es el macarrón, este es el típico del menestrón, que le llaman. Pero usted puede hacer tallarín con carne con este fideo, tallarín con pollo con este fideo, lo que usted quiera. Este, yo hago una sopa hasta de queso con esto, lo que usted tenga. La única diferencia es el grosor de la pasta y la forma. Definitivamente una sopa de queso queda más rica, con un fideo muy finito, pero usted, una pasta finita, pero usted puede poner este también que le queda bien. Solo se demora más en cocinar, más tiempo. Cuando la pasta es corta, ¿a qué se llama pasta corta? Quiero mostrarles, es que la pasta chiquita, no la pasta larga como el fettuccine, el cabello de ángel o el tallarín. Ya, esa es una pasta corta, vamos a darle una vueltita, no necesita nada de grasa, generalmente en el agua y se demora en cocinar un poquito más que el fideo de taller en sí. Va de 8 a 10 minutos en agua hirviendo, ¿no? Lo mismo, cuidado, esto no estaba en la receta, esto solamente lo estoy haciendo para acompañar. Yo les digo una cosa a ustedes que es sumamente importante al momento de que usted vaya a cocinar la pasta. Si usted va a poner el fideo en agua fría, usted no va a conseguir una pasta, sino una plasta. Entonces usted no puede poner el fideo en agua fría, usted tiene que poner el fideo en abundante, agua hirviendo y saladita. Porque para que el fideo coja su saborcito, tiene que estar saladita el agua, eso recuérdame, ¿no? Vamos nosotros a poner aquí mi sartén y ahora por acá tengo el pollo. Pollo, 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 pollo. Vamos a aliñarlo, sal. Siempre necesitamos nosotros para lograr dulce, sal y dulce, ¿verdad? Salsita. Vamos a ponerle una pizca de ajo. Déjenme poner a derretir la margarina para que se me vaya fundiendo. Hasta yo poner mi pochito. Ahí. Un poquito de ajo. Un poquito de salsa de soja. Y mezclamos. ¿Ok? Pimienta. Ahí está todo ya, los ingredientes. Entonces, tenemos cocinando una pasta. Voy a limpiar mi tenedora aquí abajo. Eso se llama cocinar limpio. Tenemos la pasta cocinándose en abundante agua hirviendo, saladita. Derritiendo un poquito de margarina para empezar a freír el pollo, que el pollo que tiene. El pollo tiene salsa de soja y un poquito, ajo un poquito, sal y pimienta. No se me escapa nada. Eso es todo. Entonces, nosotros vamos a poner aquí el pollo. Entonces, yo quería comentarles a ustedes, porque a veces cuando tú cocinas, por ejemplo, yo tengo chance de como hacer dos platos, pero a mí no me gusta montarme ni ir volando. ¿Por qué? Porque entonces, por hacer rápido, me quedo como que sin explicarle cosas que yo quiero que ustedes sepan. Acá tenemos el jugo de tamarindo. Nosotros tenemos un tamarindo riquísimo. Bueno, el tamarindo sabe igual en todo el mundo, pero nosotros tenemos un tamarindo, yo digo porque yo he probado en otras partes, yo le dije, no es diferente, nuestro tamarindo es maravilloso. Nosotros tenemos un jugo de tamarindo, no está tan concentrado, porque el jugo lo sustenta. Si utiliza concentrado, va a quedarle muy fuerte. Aquí lo tengo disuelto el maní y lo tengo endulzado. No mucha azúcar, pero sí está endulzado. O sea, no es que está como para tomarse, porque está su acidito como tiene el maracuyá, pero el maracuyá. Ah, sí, amigo, oye, entonces, el tamarindo, como dice el chavo, el agua de Jamaica. Nunca supe lo que es Jamaica. Es una flor, ¿verdad? Ya googleenme, por favor, Jamaica, que yo quiero saber de la Jamaica. El agua de Jamaica siempre, yo cuando era chica, yo dije, yo no sabía lo que era Jamaica. El agua de limón, el agua de tamarindo, el agua de Jamaica. Típica en el programa del chavo, que cuando yo era chiquita veía. Entonces, ¿podemos hacerlo con maracuyá, como lo dije? También, la maracuyá le dicen la fruta de la pasión, porque realmente es deliciosa. Y yo repito, cuando yo era chica, no me gustaba la maracuyá, detestaba la maracuyá. Miren cómo se está dorando esto rapidito ya. Entonces, quiero cocinarlo. No dorarlo mucho, porque tiene colorcito. De la agüita del fideu le vamos a echar un poquitito. No mucho, porque tiene bastante sal. Y ahí, hasta que se me cocine el pollo. Miren lo que vamos a venir a hacer después del corte. Va a llamarle un poquito la atención. Pero usted va a lograr un plato rico. Por ejemplo, si me dicen recetas en Navidad, un pollo con tamarindo es un plato navideño. Porque en Navidad se utiliza mucho plato agridulce. Si usted no tiene una proteína agridulce, llámese un pollito agridulce, un pavo agridulce, o un chancho agridulce, por ejemplo, puede tener una ensalada que tenga algo de dulce, como fruta. O puede tener un arroz que tenga algo de fruta. Pero generalmente se utiliza mucho. Lo agridulce en Navidad, definitivamente. Y postres, me decían, ¿cuáles son los postres navideños? Bueno, la típica torta navideña. Y de ahí, realmente, como postre navideño en sí, en sí, no se puede decir cuáles son los específicos. Tengo muchas ideas y muchos que son de los más típicos. Pero que mande, que mande, que mande, es la torta navideña, definitivamente. Pero yo puedo hacer una torta de chocolate rica, ponerle una cereza verde, una cereza roja, y ponerle unas nueces, por ejemplo, y es una torta navideña. ¿Y por qué? Porque las cerezas son súper navideñas y los frutos secos, como las nueces, las almendras y el maní, también son frutos navideños, frutos secos navideños. Entonces, por eso, podemos lograr así crear una torta navideña. Vamos a una pausita y volvemos a seguir. Esto lo debía haber hecho al inicio, pero no importa, lo voy a hacer ahorita. Nosotros aquí tenemos la cebolla. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a echarle, esto no lo tenían en la receta, no es necesario. Nosotros podemos agregarle al pollo la cebolla dorada, simplemente, refrita en un poquito de margarina, o pueden hacer lo que yo voy a hacer. Una cosa también es que, aparte de la cebolla, usted puede ponerle cualquier tipo de vegetal que usted desee. Vamos a poner unas dos cucharadas de azúcar, ¿verdad? Vamos a ponerle sal. Estamos logrando aquí agridulce. Sal, azúcar, pimienta, mucha. Lo agridulce picante es fantástico. Lo agridulce picante es fantástico. Usted sabe que hay personas que al curtidito le echan azúcar, ¿no? Ajá, que es un sabor raro, ajá. Gente que le encanta, rico, sí. ¿Por qué no hacerlo? Hay que ser atribuidos en esta vida. Variar. Cambiar para variar, así se dice, ¿no? No es variar para cambiar. Yo estoy como ya el chavo, ya que estoy hablando del chavo, que el chavo no podía con los refranes. Igualita es VH Martín y La Plata, no puede. Yo, ¿quién sería? La chilindrina, sería yo. Sí, pues tengo que ser la chilindrina. Peliona no soy. No, pero doña Florinda. Yo voy a ser doña Florinda y voy a darle... Tortas de jamón no, doña Florinda. Doña Florinda da... ¡Bas, pas! ¡Chumba! ¿Y quién es el gordo? Ya sabemos, pues, ¿no? El cobrador del barrio, el dueño del barrio, el señor barriga o ñoño, el que usted quiera. El que usted quiera, el señor barriga o ñoño. Ya. Entonces aquí tenemos la cebollita, ¿verdad? La cebolla que tiene, tiene el azúcar, sal y un poquito de pimiento. ¿Ok? A esta receta, cuando no le ponemos el jugo de tamarindo, se le puede poner un poquito de limón, pero como tenemos el jugo de tamarindo, que es ácido, no lo voy a necesitar. Voy a subir aquí la temperatura. Ustedes ven que la pasta no está lista todavía porque esta pasta es más dura. Así que aquí en la sartén vamos a ponerle cebollita, la cantidad que guste, ¿verdad? Y ahí esa cebollita se va a caramelizar y como tiene esto ya, usted lo deja con tiempecito, tiene, ella, ella, ella ya tiene su sabor, tiene, aparte de que la cebolla perla tiene un sabor especial y rico, tiene el azúcar y tiene la sal y tiene la pimienta que hace que penetre y que quede rico. Así que yo vibro cuando yo cocino, así que yo digo, es que yo tengo que incorporar los sabores, así, ¿no? Entonces vamos a dejar refriendo, es un ratito nada más. Miren esto. Bueno, no me dice que no luce esto. Miren, hay gente que le gusta la cebolla. A mí me encanta la cebolla. Yo, por ejemplo, usted quiere la cebolla así como crudita, mírenla. En este punto, ustedes pueden servir este plato, ya sin tamarindo, sin nada, sin maní. Ustedes lo pueden servir tal cual está, pero si ustedes desean ponerle, pues, este, un toque diferente, pueden ponerle cualquier jugo, como les estoy diciendo yo, y dejarlo cocinar un ratito más. Depende del jugo, si es un jugo ácido, como la maracuyá, la naranja o el tamarindo, tenemos que endulzarlo. Hay otros jugos, como la manzana, que no necesita, o la piña, que es más dulce, ¿no? A ser que la piña esté ácida, no necesita tampoco dulce, ¿no? Vamos a ponerle el jugo de tamarindo. Y me contaban que la jamaica, bueno, sé que la jamaica es una flor que tiene muchas propiedades y es como un tecito, como está de moda ahora, como la fruta es un tecito. Vamos a ponerlo. Pero es una flor, de donde usted la pone a hervir, o sea, a cocinar y extrae un agüita de sabor, como digo yo, un agüita rica, que es el agua de jamaica. También se endulza un poquito y yo le digo que vendría a ser como un tecito helado, porque la he probado que es rica, pero pues ustedes, este, es un sabor diferente. Ahora hay muchos tés, hay tés florales, no sé si usted ha probado los tres tés florales, que venden en sobrecito como un agua de manzanilla, un agua de hierba luisa, o un agua de orégano. Bueno, hay tres tés florales, que son como más dulzones, que tienen un sabor diferente, no tan frutal, sino floral. Es, es, ¿qué? Es tónico cardíaco en el agua de jamaica también, o sea, eso, eso sí es importante, ¿no? Beneficia al corazón, es muy bueno, es saludable, ¿no? Es un diurético, generalmente, todos los tipos de tés son diuréticos, ¿verdad? Generalmente, estoy hablando, y todos ayudan mucho a la digestión, y todos ayudan mucho a cuando le duele la barriguita, pero no hay que excederse. Todo exceso es malo, así sea de cosas buenas. Si nosotros vamos a comer a lo que sea sano, si comemos mucho, igual puede ser bueno. Así que tenemos que cuidarnos mucho la salud, así sea con un té. Por ejemplo, si le duele la barriga, está con gases, el té de orégano se la quita inmediatamente. Estas agüitas y todos ayudan a dormir. El té con leche es muy recomendado para las personas que tienen muchos problemas para dormir. Recomiendan tomar té con leche en la noche. Entonces, sería una forma más saludable y recomendable que tomarse una pastilla para dormir. Yo tengo que tomarme una pastilla para despertarme, en cambio, porque yo es que me duermo y es que me pasa, se me aterriza un avión encima y que es que yo sigo durmiendo. Es que no saben, no saben. Una vez hubo un escándalo en una otra casa que yo vivía, se rompieron unos vidrios así, pero que fue un escándalo, todo el mundo se leía corriendo y yo, bien plácido. Así que yo sí tengo que tomar algo para despertarme. Ahorita que estoy hablando de salud, pero lo bueno que uno debe tomar, y mujeres así de mi edad, mayores, debemos de tomar es Omega 3, que se llama el aceite de pescado, fish oil, Omega 3. Es bueno tomar, es importante. Y hay gente que dice que a partir de los 40 años, vitamina D. Cuando yo cumpla 40, les cuento. ¿Por qué se ríen? No, bueno, ya. Entonces, aquí estamos listos ya. Voy a apagar mi pollo. Ya, y les voy a contar. ¿Qué tengo? Miren, el pollo está sazonado con ajo, sal, pimienta y un poquito de salsa de soya. Lo refreí en un poquito de margarina y le eché la cebollita perla que tenía. A la cebolla la deja con azúcar, sal y pimienta. Bien picantita la cebolla, ¿verdad? De ahí se la pone y la cocina solo el tiempo querido. Después le vamos a echar un poquito de jugo de tamarindo endulzado. No dulce, endulzado un poquito porque es muy fuerte. Y el maní que tenía disuelto aquí mismo en el jugo de tamarindo. Y se lo agregamos. Ahora, ese plato que está ahí, nosotros le podemos echar una crema de leche y hacerlo cremoso. Y hacerlo más rendidor y mezclarlo con un arroz. Y sería un arroz navideño o un arroz con pollo diferente. O podemos ponerle queso crema con leche normal y podríamos tener nosotros también un arroz delicioso. El vegetal que usted quiera para hacerlo rendir también. Porque a veces, por ejemplo, si tenemos una cabeza de brócoli y usted sabe que tiene como dos días de vida nada más, hay que utilizarlo porque da pena mandar a la basura. Entonces usted abre la refrigeradora, a ver, aquí tengo una zanahorita por ahí, vaga, cójala, píquela, échese, cocinadita, ¿no? Como usted quiera. La pasta también. Atrévase, 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 como digo yo, a combinar algo agridulce con la pasta. Vamos a una pausita y volvemos. Bueno, la cebolla cruda está tan rica, como yo dije, que usted puede ponerse la cruda a plato. ¿Verdad? Es una idea. Hay personas que utilizan cebolla cruda. También me han pedido, que no es una receta navideña, pero voy a ver cómo le doy un vuelco a esta receta para hacer la navideña. No solo fue un pedido de una señora, que fue ayer o antes de ayer, no sé qué día fue, que ella me pedía hacer una carne mechada. Entonces, con mucho cariño voy a hacer la carne mechada, pero vamos a ver cómo le damos un toque navideño, ¿no? Los toques navideños se dan de muchas maneras. Entonces, eso es lo que vamos a contar en este mes. Por eso es que quiero que yo, quiero que yo, quiero que ustedes estén todas conmigo este mes para que vean todas las recetas que vamos a hacer navideñas, tipo navideñas. Las clásicas, las no tan clásicas. De otras partes del mundo, como festejan la Navidad, especialmente en Latinoamérica, que es lo que se come. Por ejemplo, en Estados Unidos el relleno nuestro es más dulce, en Estados Unidos es salado, es diferente. Y en Estados Unidos la Navidad no es tan importante como es el Thanksgiving, el Thanksgiving, que es una fiesta de la acción de gracias que fue ahora a fines de noviembre también. Eso es más importante ahí se come. Pero bueno, eso no vamos a hablar ahorita, eso lo vamos a conversar en el transcurso de todo este mes, que vamos a estar hablando de las Navidades en el mundo, de los platos, como les digo, tradicionales navideños, los no son tradicionales. Platos navideños de otras partes, arroces navideños para felicidad al gordo y de todos ustedes. También vamos a hacer pasteles. Pasteles, vamos a invitar a personas también que tengan experiencia en hacer postres navideños, que vengan también la torta navideña que es famosa y todo eso, ¿no? No se preocupe que van a ser un lindo, lindo, van a ser lindos, lindos programas. El rompope que no puede faltar, ¿no? Empezamos con el rompope. Bueno, vamos a despedirnos como siempre, miren con mis lentes aquí, ¿ves? Mis lentecitos en la mano, yo digo, voy a encontrar los lentes y no alcancé. Y yo cuando me doy cuenta, hable y hable y hable y me lentecitos en la mano. En todo caso, me voy a despedir, le puse la cebollita cruda porque está deliciosa, deliciosa, deliciosa la cebollita. Como digo, hay gente que se la come así y con limón, queda fantástica, a mí me fascina. Así que yo solo le pido, si no va a ser este plato, no importa, corte una cebollita perla, póngale un poquito de azúcar, sal y pimienta y va a ver cómo sabe. No abuse de la pimienta porque la cebolla perla es picante. Si se perdió este programa, usted no se preocupe porque se puede meter a Telerama.se, ahí busca Recetas de Viachi y va a encontrar usted ahí este programa, cualquier programa de la receta de Viachi, solo pone donde está Recetas de Viachi y busca buscar la receta que usted desee. Escríbanos también a nuestro correo electrónico que es recetasdeviachi.telerama.se o también pueden seguirme en Instagram a arroba viachimárquez o ver todas mis recetas en mi blog, viachi.com.se. Qué lindo haber estado con ustedes, solamente me voy a despedir como siempre. Siempre digo la misma frase, pero es que es un deseo, lo tengo, yo voy a cumplir 27 años en enero en la televisión. ¿Gordo aplaude? 27 años, cosa que en 3 años cumplo 30 años en la televisión, porque en 3 años más, 30 años en la televisión, porque empecé a los 10, ¿verdad? A los 10 años empecé. Ay, Julito, tú vas a creer que empecé a los 10 años, hasta tú te la crees. Qué horror, bueno, un beso grande para todos ustedes, un abrazo inmenso y un diluvido de bendición. Hemos presentado las recetas de Viachi.